Música Mi nombre es Asiclo Gómez, acá en esta comunidad que se llama San Francisco de Yurbanín y trabajamos a esta comunidad puro artesanales, agricultura y turismo. Este se llama Cebucán, lo que estamos elaborando aquí en esta comunidad. Este sirve para mazada de yuca. La fibra de moriche es lo que tejemos. Nosotros somos los tejedores de nuestra cultura ancestral, los que nos enseñaron de hacer tal cosa. Toda la técnica aprende de hacer dibujos, tal cosa, bueno, de todo lo nuestro. Es la forma de la indígena, es lo que yo quería hacer. Música Música Música